¿Qué es lo que estamos terminando? Está un poquito más extendido que el año pasado. Hemos logrado traer parte de municiones que se usaron en Malvinas. Hay esquilas, hay tierra de Malvinas, vainas, un montón de uniformes, inclusive lo que comíamos en Malvinas, una serie de cosas. Está un poquito más completo, bastante más completo que el año pasado, gracias al aporte que hace siempre el Ejército Argentino en el museo y parte del museo de los veteranos de guerra de General Alvear, que me han traído mucho material. Así que aprovechando la oportunidad, a ver si están invitados veteranos de Mendoza, de General Alvear, y hay veteranos de Río Grande, de Punta Alta, así que lo hemos juntado de distintos lugares como para iniciar la Semana de Malvinas. Al cumplirse los 35 años queremos darle un toque distinto, algo de remover bien la memoria de cada argentino para que sigan sabiendo, sigan entendiendo que Argentina tiene héroes, que hubo 649 héroes que derramaron con su sangre, marcaron el territorio nuestro, entonces no los tenemos que olvidar. Ese es el gran compromiso que tenemos todos los veteranos de guerra. De Malvinas son los 365 días del año. Y bueno, hemos iniciado mañana a partir de las 9 horas, una gran inauguración. Esperamos las autoridades, están todas las autoridades invitadas. Viene la banda de música que nos va a acompañar, el padre Ramón Saso que nos va a bendecir el lugar, y la Expo Malvinas. Así que... Y la entrada es libre y gratuita, así que... Está todo el pueblo de San Rafaelino, y todos los que nos visitan, están todos invitados. Es de las 9 de la mañana a 20, horario corrido. De mañana a jueves 30, hasta el día 3 de abril. Somos testigos de lo que haya sucedido en el 82. Y queremos recordar, así como realmente se merecen nuestros héroes nacionales, nuestros verdaderos héroes nacionales, que son los que dieron su vida por esta hermosa patria, y que hoy por hoy lo quieren levantar y traerlos al continente, donde nos estamos poniendo rotundamente, junto con los familiares de los caídos, para que no sea así. Ellos murieron ahí y no quieren que sean movidos de ese lugar, porque ellos marcaron ese territorio, que es nuestro, bien nuestro, y vamos a seguir la lucha, hasta las últimas consecuencias, hasta que recuperemos de una vez por todas y la celeste y blanca vuelva a flamear en estas queridas Islas Malvinas.